El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su Padre que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el Padre a sus hijos. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. ¡Pueden sentarse un momentito! Queridos hermanos, la fiesta que celebramos hoy de San Esteban, primer mártir, pareciera ser así como un poquito fuera de lugar de lo que estamos celebrando, Navidad. Pero no es así, al contrario. Encontramos en este primer mártir el testimonio de el que ha creído en Dios. Esteban es uno de los diáconos que habían elegido para el servicio y para la predicación. Y el Espíritu de Dios estaba en él. De tal manera que realizaba grandes prodigios. Eso nos hace pensar inmediatamente en lo que Jesús hace también, realiza grandes prodigios, milagros. Y ese es el motivo de su persecución. Pero Esteban es el primero que entrega su vida por Jesús. Y hasta el momento no había habido hombre alguno que muriera con este testimonio que da Esteban. Porque ni los profetas, aun cuando fueron martirizados, no murieron con el testimonio que da Esteban. Por ejemplo, el último de los profetas, Zacarías, cuando lo estaban matando, murió maldiciendo a sus enemigos. no es el testimonio que va a dar Esteban cuando a él lo están asesinando. Dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es el testimonio que Jesús enseñó en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen estos. Y vemos así el camino a seguir. por eso Jesús nos dice en el Evangelio perdonen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen y los persiguen, a los que los calumnian. Pero, ¿cómo fue posible que Esteban diera este testimonio? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y en él se cumple la promesa de Jesús que dice, cuando los lleven ante tribunales, no se preocupen lo que van a decir. Porque el Espíritu Santo les dirá lo que tengan que decir. Y lo que hace es, primero eso, perdonar a los que lo están martirizando, matando a sus enemigos, perdonarlos. Y después, dice Esteban, estoy viendo los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subir y bajar a donde estaba. Ahora, solo en el Antiguo Testamento encontramos algunos ejemplos, ¿verdad?, de aquellos hombres que murieron y que aún en el momento en que estaban en el horno, pues, aquellos tres jóvenes como glorificaron a Dios y aún cuando no dieron el testimonio como Esteban, porque ellos decían al Rey, tú nos quitas la vida, pero aquel que nos la dio nos la devolverá, pero tú no. o sea, de alguna manera también hay malos predicciones para el enemigo. En cambio, Esteban dice, no les tomes en cuenta este pecado. Son las primicias de la gracia del Redentor. por eso Esteban es el primer mártir, el primero que da testimonio de Jesús. Hoy, pues, queridos hermanos, pidámosle a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de dar testimonio también. Estamos llenos de la gracia de Dios. Tenemos el Espíritu de los hijos de Dios que aprendamos hoy a decir, Padre, perdónalos. Pero con una verdadera actitud sincera, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Que el Señor nos conceda la gracia de dar testimonio, sobre todo en estos días de Navidad. Vendrá el fin de año también y también podremos decir, Padre, perdónalos y yo los estoy perdonando porque Esteban los estaba perdonando, no solamente pedía a Dios que los perdonara y que yo no los perdonara, no, Esteban estaba perdonando. Que nosotros en este fin de año también nos preparemos para que perdonemos a quienes tenemos que perdonar, a quienes nos hacen daño incluso. Pues, pidámoselo todos hoy en esta celebración. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!